Oye, pues total, vamos a regresar al mismo punto de hace como dos semanas, bueno, ayer lo criticamos, lo que pasa es que ayer mientras presentamos la imagen en donde le daba un cálido recibimiento a Dorra, a la cotorra, a Poncho de Nigris, nos dimos cuenta que hay también otra seña que la verdad, por respeto no explicamos qué significa, pero usted mismo juzgue y puede saber, es antes de que él haga la seña que ayer le presentamos, Exactamente, la Poncho señal ya, el detalle es que antes de eso iba siendo, pues esa seña que en realidad es una corrientada, eso, eso es una guarrada y mucha gente lo entiende que es una guarrada, entonces, sabes que es lo peor de todo, perdón, ya me arranqué en segunda, ya me arranqué en segunda, pero déjame decirte que lo peor de todo es que lo promueve y en su programa y ahí afuera lo hacen Órale, qué fuerte, eh Bueno, pero no, 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 se oye como burla lo que estás diciendo, pero es cierto No, 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 totalmente, él juega mucho con esa señal por el rombo del amor, ahí como que quiere hacer un reality y hace que ese señor siempre anda haciendo, con la base de todo, así es Pero, bueno, hay mucha gente que lo toma como una, pues una agresión, ¿no? También hay que ser, también hay que ser un poquito y tomar un poquito más de criterio, ok, puede ser el rombo del amor, puede ser una, una seña de hip hop, puede ser lo que tú quieras, pero conociendo al señor y lo único que le sale de la mente es una guarrada de doble sentido Así es, punto señor Bueno, pero bueno, ya déjame hablar del señor Poncho Nibis, por favor Aquí hablando de guarradas, déjame desplaticar